Médicos, organizados, solo es el... ¿Médicos solo es el lunes a día? Solo el lunes a día, ¿de qué horario o qué hora? Solo están de 8 de la mañana a 4 de la tarde ¿Y emergencias solo con la...? Sí, solo la enfermedad Bueno, buenos días, estamos aquí en el Ix de San Lucas Tolimán El consultorio, la llaman acá Nos indican que solo es de lunes a viernes La cuestión de la consulta Aquí está todo el tema de medicamentos Pues al final están como instalaciones medio modernas Digamos, por el tema de que aquí se regresaron Porque se había ido inicialmente El mobiliario sigue siendo viejito Como pueden ver aquí, inclusive ya hacía rotas El tema de las... De los viejitos que habían acá Entiendo que este es pediatría el que tienen aquí, ¿va? Este... Este es el área de consulta Donde le toman signos vitales Ajá Aquí es el tema de la admisión Que es lo que pasan todos con su... Su carnet Aquí está la farmacia La emergencia Ahorita vamos a empezar con la compañera acá Bueno, lo que es... Esta es la clínica médica Está cerrada Aquí está la cocina Entiendo que aquí es donde come el personal Bueno, aquí está la enfermedad agravada Esa aquí Está bonito el lugar Que hay que reconocerles Que al menos este está bien Habrá que ver Qué tanto es el tema de las... De las emergencias Tienen su planta eléctrica Bueno, aquí es el lugar de esterilizaciones creo Igual que como en los centros de los hospitales O en los centros de salud Los equipos de esterilización Siempre terminan siendo una estufa Las ollas Para todo el tema de la esterilización de los equipos Acá en... Así como dicen comúnmente en otros lados Esta es la dirección del lugar Vamos, está bien Aquí es la hora y parto Aquí está el tema del encarnamiento Aquí están las sillitas de sube Para ver que... Cómo se lleva cada sorpresa siempre Aquí está en la cama No están tan mal Entonces aquí están las camas del encarnamiento Entiendo que aquí está el tema Aquí están los baños Para las parturientas La ducha Y aquí está la otra cama El link está aquí Creo que está relativamente bien Solo tienen para dos Para dos personas Aquí está el encarnamiento Ya como tal Creo que es aquí Algo nuevo Al que trajeron Solo que aquí sí Los colchones ya Inclusive Con manchas y todo Que aquí está oxidando Como camas sensables Solo son tres Allá Aquí tienen su... El tema del equipo Finalmente Y lo que tienen acá Entonces Lo que hay es un insumo O sea Cosas desechables Que no deberían de estar ahí Pero bueno Y aquí la bodega Seguramente nos van a decir Que no hay nadie El tema de las compras Y esto es todo El consultorio De aquí De San Lucas Tolismán Está haciendo que ya no les corresponde a ellos Vamos a pasar Hablé con la Con la enfermera Para ver El tema de las emergencias Dice que no hay médico De 24 horas Solo es Solo es tema de emergencias Pero que solo es como una Es como una enfermera La que cuenta El lugar Cuando Si son emergencias Deberían de tener Por lo menos Un médico Bueno Este es el consultorio De De San Lucas Tolismán De Emergencias La enfermera Profesional Ahorita no vamos a entrar Porque está ahí Con un paciente Para preguntarle Cómo es que hacen Si hay un paciente Que viene De emergencia Hacia dónde Lo trasladan Cómo Coordinan Los traslados Porque yo veo Que no hay ambulancia Hacia dónde Los mandan Una emergencia Sin médico O sin nadie Que pueda Digamos Dar Otro tipo De atención Es como preocupante Pero Es parte De los procesos Que hay que ir cambiando Y hay que ir mejorando En el Instituto Guatemalteco De Seguridad Social Creo que de aquí Los mandan O los remiten Para Sololá O a Mazate No sé O a Quetzaltenango Pero queremos preguntar Cómo es que hacen Ese tipo De traslados Para De las emergencias Dado que aquí Tienen únicamente Tres Para poder tener Encamamento De tres personas Y labor y parto Para dos Es lo que está Vamos a contar Por qué regresaron A estas instalaciones Porque Elix Ya no estaba aquí Ya se había ido Un tiempo De estas instalaciones Volveron a Regresar Y por eso Es que lo ven así Bonito Por eso Está como Pintadito Tiene como Algunos acabados No se Emocionen mucho Porque es porque No estuvieron un tiempo Acá Entonces ahora Están regresando Inclusive cambiaron Los colores De aquí Porque antes Era un verdecito Con blanco Ahora es azul Con blanco Entonces es por eso Que está así Como Re bonito Decía una Vicepresidenta Del país Por eso que está así De Digamos Por fuera Y por dentro Pues está como Bien Digámoslo De alguna forma Pero Es por eso Porque no estuvieron Un buen tiempo Acá en estas instalaciones Están regresando Y por eso es que Ustedes lo pueden ver Ahí Pintadito O algún tema De Pulido De los pisos Y eso Hoy Y pues Aquí está más limpio Porque Después no vieron Que ya andábamos Fiscalizando Aquí En el En el Municipio De San Lucas Todavía nos fue Íbamos a ir Al centro de salud Pero no hay más Que ir a ver Que lo que ya Se ha demostrado Estamos próximos A venir ya Nuevamente A ver Que tanto ha avanzado La construcción Del centro De atención Permanente Para que el centro De atención Permanente Regrese A sus instalaciones Anteriores Y que no Ya no siga Ahí peregrinando Y que lo lleven De un lugar A otro Y el tema Del CAIMI De San Lucas Estolimán Fue un negocio Fue un trance Desde la compra Del terreno Ahí creo yo Que ese proyecto Se va a terminar Convirtiendo En la gallina De los huevos De oro Un tema De recursos Permanentes Del consejo Departamental De desarrollo Para estar ahí Invirtiendo Y tenerlo ahí Pero por eso Es que necesitamos Que ya sea el CAP El que lo entreguen Y el sea el que ahí Que empiece a funcionar A alguien Se le ocurrió La brillante idea De hacer negocio Con el CAP Y con el CAIMI Aquí en el municipio Entonces no tienen Ahora el CAP Tiene que estar Alquilando viviendas Tiene que estar Alquilando instalaciones Cuando ellos Tenían las propias Y a alguien Se le ocurrió Hacer un medio trance Y por eso Es que finalmente La más afectada Termina siendo La población De acá Del municipio Entonces ahorita Aquí en el Ix Es un consultorio Que efectivamente Tienen La Las consultas Las tienen De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Pero es 24 horas El tema De atención No hemos entrado Porque solo hay Una enfermera Imagínense Una enfermera Para todo El municipio Todos los derechos Abiertes Lo que no sé Si es solo Santiago Atitlán O también viene Gente de San Antonio Palopó Gente de Santiago Atitlán A este lugar Para recibir Atención médica Y que solo Una enfermera Este Creo que hay que Revisar Puede ser Que no haya Tanto paciente Puede ser Que no venga Tanta gente Pero Debería de tener Un médico Por lo menos A presto Para poder Atender Alguna emergencia Para los Derexavientes De este Importante Municipio De la cuenca Del lago De Atitlán Acá en el Departamento Ya fuimos a ver El proyecto Fantasma Del Jodigua Que dieron Diecisiete mil Adoquines Supuestamente En un proyecto Donde ya La municipalidad Había contratado Un proyecto De adoquinamiento Ya fuimos a ver A la policía Nacional civil Y volver a reiterar El llamado Al ministro De gobernación De que por favor Ponga más personal Acá en el municipio Que ponga Equipe mejor A La subestación De acá Del municipio De San Lucas Tolimán Y Ahora pues Acá En el consultorio Médico Del Ix Para ver Cómo es que Está funcionando Finalmente El lugar Y que Aquí les den Una buena atención A la población De este municipio Y del departamento De Solola Vamos a ver Cómo van aquí Un día 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 ¿Cómo le va Simón? Un día ¿Cómo le está Atendiendo? Sí, bien Gracias Ah, bueno Qué bueno Qué bueno Un día Un día Un día Un día Un día Tiene que ocuparse Digamos que Como Este Los fines de semana No hay médico Solo queda El personal Auxiliar Entonces Se le da Digamos Lo necesario Para Este ¿Cómo le explico? Es solo Para 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 lidiar Exacto Es solo para lidiar Entonces las enfermedades ¿Ahorita solo usted está? Sí, solo Solo se queda Una enfermedad Solo una Auxiliar Este La enfermedad La doada Solo está El Finos de semana Después De las Cuatro Este Digamos Que nosotros Aquí Estamos Las 24 Hora Esta Personal Auxiliar ¿Ustedes son turnos Como es? ¿Ustedes están Durando Seis horas Nosotros Trabajamos Seis horas Digamos Que El turno De mañana Así como Yo Entré A las Siete Para Las De la Tarde Hoy Ajá Entré Otuno A las De la Tarde Y Luego A las De la Tarde Digamos Una Y Media Entre Personal De tarde Ya Es otra Person Que Hace Tarde Hoy Y Luego En turno De noche Viene La Compañera A las Siete Y Media Para Las Siete De la Mañana Igual Exacto Mañana Igual Ahora Entre Semanas Cuando Descansa Digamos Que Tenemos Amanece Luego Libre Así Vamos Por Nada Entonces Solo Para Entender Ustedes Tienen Este Es Un Consultorio Que Atiende Emergencias Si Atendemos Emergencias Digamos Que Las 24 Horas En El Caso Aquí Como No Hay Médico Lo Que Hacemos Es Por Ejemplo Si Una Emergencia De Día Si La Atiende El Médico Tampoco Si Si En Turno De Mañana Si Digamos Que De 7 A 4 De La Tarde Está El Médico Ahí Si Atiende La Emergencia Y Si No Está El Doctor Y Está La Doctor Si Se complica Una Cuestión Que Les Den A Usted En Turno Que Es Lo Que Hacen Digamos Que No Pueden Controlar Si Vinieran Por Ejemplo Occidentados O Personas O Pacientes De Enfermedad Trónica Que No Se Pudiera Estabilizar Acá Lo Que Hacemos Es Trasladarlo Ya Sea Para Sol O Para Patulú De Ahí De Patulú Se Encargan Trasladarlos Si Es Digamos Que No Pueden Estabilizar Ahí Porque Ahí Si Hay Médicos Las 24 Hores De La Regencia Entonces Ya Los Mandan Para Masate Pero Si Me Muero Antes De Que Me Atiendan Entonces Si Ahí Si Que Es Si Si Pasa Algo Aquí Que Es Una Emergencia 24 Hores Ustedes No Me Que Están Haciendo Y Para Soler Igual No Muero Al Camino Si Eso Se Ha Hecho En Estos Casos Digamos Que Hay Personas Que Cuentan Con Y Quien Se Va Como Los Envían Bomberos O Cada Paciente Ve Como Se No Digamos Que Aquí El Ix Lo Que Tiene Es Es Un Carro Digamos Que Se Le Lama Un Carro Particular Porque Son De Servicios Contratados O El Ix Se Encarga De Pagar A Esa Persona Tiene Servicios Contratados De Vehículos Y Quienes Son Los Vehículos No Que No Se Sabe Por Que Usted Los Los Puedan Llamar Son Carros Particulares Camionetas Que Entonces Entonces Uno Llamar Y Si Esa Persona Que Uno Llamar Porque Son Dos No Está Disponible Entonces Se Llamar A Otra Y Si La Otra Pero No Está Disponible Como Ellos Tienen Su Trabajo Acá Y Los Otros Igual Estamos Hablando Que Y Cuando Ellos No Pueden En Caso De Que Los Dos Están Ocupados Entonces Ellos Encarnan De Conseguir Pero Si Siempre Se Consigue Pero Mientras Hacemos Todo Eso El Paciente Gritando Del Dolor Entiendo Que Aquí Partos Normales A Tenden Ustedes Cuando Se Puede Fíjense Que Por Lo Regular En Los Turnos De Tarde Y Noche No Atendemos Nosotros Porque Como Se Da Cuenta Solo Existe Una Entonces Si Atienden Partos Naturales En Los Turnos Que Están Los Médicos De Lunes A Viernes Están Los Médicos Si Son Digamos Que Secundigestas O Multíparas Entonces Si Lo Atienden Los Médicos Cuando Son Primeristas Las Mandan Para Sol O Para Más Para Sol Porque Allá Directo A la Unidad Allá Se Quebrado Tampoco Lo Puedo Atender Si Viene Aquí Usted No Es Una Cuestión En Contra De Ustedes Hacen No Ustedes Tienen Razón Porque Ahí Si Ustedes Atienden Así Como El Señor Que Se Acaba De Dile Le Pone Su Inyección Pero Es Una Alergia Es Un Catarro Una Congestión Si Fíjense Que Aquí Si No Se Podría Estabilizar Por Ejemplo Viene Un Paciente Que Tiene La Presión Alta Se Le Inyecta Porque Tenemos Procemida Que Es Lo Que Mantenemos Para La Presión Alta Y Si No Se Estabiliza Entonces Ya Se Refiere A Otra Unidad Ajá Si Fíjense Que Como La Mayor De Gente O Sea La La Populación Ya Sabe Que Aquí No Hay Médicos De Turno O sea El Tarde y Noche Cuando Son Extremas Emergentes Lo Que Hacen Es Tal Vez Meterlo Acá En El Hospital Vida O Lo Translada Para Sol Olar Exactamente O Los Llevan Al Centro De Salud Perdón Porque Ahí Si Hay Médicos Entonces Acá A veces Vienen Pacientes Heridos Por Accidente Y Si Hay Necesidad De Sutura O Pues Ya Lo Hacemos Acá Ahora Si Vienen A Tracturas Como Usted Decía Ya Se Retiene A Otra Unidad Y Como Ellos Como Le Explicaba Ellos Saben Que Aquí No Hay Médico Lo Que Hacen Es Directamente Llevarlo A Solo Hacen A Dios Conseguí Traslado Pues Ya Me Vine Para Acá El Pasado Julio Entonces Pero Si Como Soy De Por Acá De Una Colonia Ya Estaba Acá Pero Si Me Di Cuento Que Estuvieron Ahí Ací Bueno Me Preocupa Esta Situación Porque Si Se Vieron Una Instalación Bonita Recién Pintada Pero Es Por Eso Se Acaban De Pasar Nuevamente Para Acá Pero Que Sea Un Consultorio De Emergencias Que No Puede Atender Emergencias Y Que Todo Lo Tengo Que Referir O En Peor De Los Casos El Que No Yo No Estoy Diendo Que Quiten El Consultorio Que Lo Que Estoy Pidiendo Ahora Es Que Manden Médicos También Al Jurnal En Las Tardes Y Fin De Semana Si Sería Bueno Eso Porque Yo Pienso Que Tendrán Otro Hospital Si Pues Los Acampamentos Los Tenemos De Cubador Si Se Usan Cuando Tienen Pacientes Digamos Que Deshidratados Así Pero Digamos Un Parto Es Que Viendo Ahorita El Lugar Donde Supuestamente Atienden Los Partos Por eso Está Como Dos Que Tres Porque No Nunca Lo Usa Y El Otro Tema Del En 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 Tampoco Está En Uso Pues Después De Lunes A Viernes Después De Las Cuatro Ya No Hay Médico Mejor Busco Por Donde Y Si No Hay Y Los Fines De Semana Mejor Ni Me Aparezco Porque No Hay Nadie Porque Si El Señor Incluso Que Se Acabe De No Tenía Papá De 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 Que Veo Que No Hay Mucho Movimiento Por Eso Porque La Gente Ya Sabe Que No Hay Y Medicamentos Y Digamos Que Aquí Este En el Stock De Medicamentos Solo Tenemos Lo Si Se Hacen Acá Pero No Podemos Atender Pero Son Mínimas No No Contamos Con Lo Mismo No Tenemos El Equipo Necesario Ni Médicos Que Nos Pudimos Te Agradezco Yo Igual Ya Hice El Tour Que Es Chiquito Lugar Pero Si Lugares Muy Limpios Pero Es Por El Desuso No Es Porque Realmente Estén Y Ojalá Así Como Están Algunos Espaces Aquí Estuvieran Otros Pero Que Fueran Por Y Que Pero Que Tuvieran Usos Pero No Que Estén Como Más O Menos Acondicionado Pero Que Sea Porque No Hay Uso Digamos En Este Sentido Entonces Agradecer El Diputado Si Es El Que Está Haciendo Si Como Es Fiscalizando Usted Porque Llego Al Lick De Cuenca Si Si Obviamente La Noticia Pero Ahí Estamos A la La Orden Cualquier Cosa Estamos Ahí Te Agradezco Mucho Para Servirles Bueno Estuvimos Aquí En el Consultorio De Del Ix De San Lucas Tolimán Lamentablemente No Tenemos Médicos Eso Ha Desensitivado Que La Gente Pueda Venir No Viene Porque Sabe Que De Lunes A Viernes Después De Las Cuatro Ya No Va A Encontrar Médico Entonces Para Que Viene Y Llegado O Van A Un Centro De Salud O Hacen Cualquier Otra Cosa Para Poder Tener Atención Triste Realidad Así Está El Instituto Guatemala Seguridad Social En El Abandono Total Pero Los Que Terminan Sufriendo Las Consecuencias Son Los Derecho Habientes Son Aquellos Jubilados Jubiladas Aquellos Personal En Activo Que No Tienen Una Atención De Calidad Pues Quédense Vamos A Seguir Fiscalizando Otras Instituciones Pero Sobre Todo Vamos A Citar A Las Autoridades Porque Mientras Hay Un Proyecto Fantasma Donde Casi Que Se Robaron El Dinero A Las Claras Aquí Hace Falta Que Pongan Médicos Para Poder Dar Una Atención De Calidad Que Se Vamos A Ir Fiscalizando Hoy En El Departamento De Sol La Atención Gracias.